... ¿Largaron? Rápido, seguimos la vanguardia por la ventaja de pista del 1, por fuera del 12, amén a un cuerpo que queda el 8, más atrás del 3, a dos cuerpos el 5, el 7 cierra la marcha el 9. Descontados los primeros metros, por dentro del 1 pequeña la ventaja es la de la número 12. A cuatro largos queda el 3, a la cabeza por fuera del 8, dos cuerpos el 5, dos cuerpos el 9, al pescuoso cierra la marcha el 7, van a enfrentar los 700 casi mitad del codo, el 1 junto a la empalizada, con dos cuerpos y media ventaja sobre la número 12 se viene remando por la ventaja de pista del 3, a cuatro largos queda la número ocho más atrás el cinco, el nueve, ahora es el siete que encierra la marcha van a pasar por los quinientos, siempre el uno marcando el camino, dos cuerpos, la ventaja es el número doce se sigue arrimando abierta el tres, a varios cuerpos quedan ocho, cinco, nueve y siete, recta final el uno por dentro, ahora pequeña, la ventaja sobre el doce que la viene parejando, también lo hace la número tres, a varios cuerpos quedan el ocho, el cinco el nueve y el siete, descuentan abajo los últimos doscientos veinte, el doce por fuera, le tira ventajas al uno insiste, más abierta el tres, a varios cuerpos queda el ocho, descuentan abajo los últimos ciento cincuenta metros para el disco, la número doce, a rigor del látigo con ventajas sobre el tres, que insiste, abierta el ocho por dentro, el uno, más atrás cinco, siete y nueve van en busca del disco la número doce, conducida por Abel, Luján, José, Giorcis con ventajas sobre el tres y ocho y cruzaron así Favor el Parceca sel Sincronio con ventajas sobre el ámbito Gracias. 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 Gracias.